503 para el nigeriano Évere que forcequeaba con el zaguero Prata pide ahora el defende le quedó a Évere prueba del Ejo ¡Gol! ¡Gol! de Plaza Colonia ¡Gol! ¡Gol! de Plaza Colonia apareció el nigeriano apareció el once Cristian Évere se tuvo el campeón africano tras el cierre defrata la defensa floja respuesta del arquero Requena la pelota le pica y le pasa por debajo en el cuerpo poco le importa Évere poco le importa Plaza está ganando el Pata Blanca el 34 Plaza Colonia uno el cero Cristian Évere ¡Gol! ¡Gol! estaba por decir que le faltaba el punch al equipo de Plaza porque le corría peleaba una actitud totalmente diferente a lo que habíamos visto del equipo Pata Blanca una pelota que corre Bruno por el sector izquierdo de la lucha en la pelea hay un cerro de la defensa le queda para Cristian Évere dos pasos y un sablazo impresionante la pelota le pica por debajo del cuerpo al arquero es parte del deporte es un golazo creo que sirve ayuda motiva porque el equipo de Plaza ha corrido mucho y esta situación me gusta porque Évere justamente jugando por donde tiene que jugar moviéndose y sacando la defensa con poco era más el conjunto de Fénix pero esto no se trata de justicia ni merecimiento hay que probar lo decíamos con aquel tiro de Martel probar y animarse y pasear no tener en miedo el ridículo el tiro no iba tan bien claramente no iba tan esquinado no iba tan fuerte hay una conviciedad manifiesta del arquero más allá que le pueda vigorear como ya se tenía buscado que le haya picado pero le pasa por debajo el cuerpo el guardameta claramente más allá del mérito de Évere hay una gran falla del arquero de Fénix pero no es problema de Évere y no es problema de plaza está ganando y que necesita estos tres puntos como el agua del conjunto colonial caliente calidad de precio y sabor estamos en primera panadería dos avenidas la plaza lo pueden seguir como siempre a través de la noventa y uno punto nueve amanecer FM saliendo para todo el mundo por triple elé punto amanecer FM punto com punto i o colonia TV punto i saludo grande para Lorenzo para Paula todos prendidos en el aire de la noventa y uno punto nueve la transmisión de amanecer atención que ataca plaza no tiene Évere coja por arriba está no 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 lo grite no lo grite hay banderín arriba del primer asistente justamente de Carlos Barreiro estaba muy solo muy habilitado al menos eso parecía desde acá pero el árbitro esperó que concluyera la jugada para levantar la bandera la tocaba bien por arriba igualmente el nigeriano Cristian Évere que está en una buena noche no vale nada igualmente Gustavo si está picante Cristian Évere lo decíamos ahora en el comentario de los primeros 45 minutos Juan Fénix mínimamente tiene que salir a buscar el empate plaza va a tener que aprovechar vamos a ver que habló Nicolás Viñeri con justamente con los jugadores a ver cómo encarar el que puede tener la posibilidad de matar bueno el bar que está chequeando revisando el banderín arriba de Barreiro un saludo grande para Bolsa para Gonzalo para Mario para Carlitos para Chusete para Betis bueno para María todos prendidos en el aire de la 91.9 un abrazo grande Fernando Gladys también Daniel Beatriz Freddy Francispa Jean Carmelo un abrazo grande para todos ellos tengo dos minutos y el árbitro está chequeando la jugada revisando con el bar efectivamente Ever estaba en función a la TAP acuente que es muy rápido el nigeriano Barreiro levantó la bandera pero se revisa en el bar esa cosa de esperar para evitar los goles se tiene bastante mal pero bueno ojalá ojalá se haya equivocado el primer asistente y valga la situación nosotros antes de seguir gritando el gol vimos que la bandera estaba arriba esto antes del bar ya hubiese hecho un gol a un lado ahora como está esta herramienta está chequeando se está demorando un poquito aquí en el parque secuestenario Juan Gaspar Prandi tenemos tiempo 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 para realizar ejercicio es una sugerencia de hospitalevangelico.com gol 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 gritan los cintos de plaza aplauden pidiendo precisamente que este es el fallo que se rectifique la decisión de Barreiro sigue escuchando por su intercomunicador Matías de Armas lo que le dicen los del bar esta noche son Jimmy Aller y Diego Ribeiro bueno ojalá ojalá lo emboquen y que sea gol de conjunto Matalanca es lo que uno quiere lo sigue chequeando de armas y sería un mazazo para Femen y sería un lindo espaldarazo para Plaza que se revierta esa decisión de Barreiro cuando demoran porque para ellos podrían goles yo lo vi que picaba solo pero desde este ángulo es muy difícil es imposible de este sector tengo un pedazo de pared y ventana pero lo vi picar ya llegando a la pelota es un tipo muy rápido eso es lo que tiene a favor la ilusión de los placistas lo otro que dice Gustavo es lo que se demora la decisión también alienta o alimenta esa posibilidad de ese equipo por parte de los jugadores de plazo y sobre todo de la entrada los jugadores se mueven hacen algún esquip y algún repiqueteo para no enfriarse o sea que la noche es cálida pero hace rato ya que está detenido el juego debe ser muy fina yo le tengo un miedo a esos trazos de las líneas azules y rojas de cómo se acomode de cuándo se suelta el play para que la pelota salga porque eso se puede manipular tranquilamente los que alguna vez no te puede editar partido de fútbol el momento que sale la pelota al pie se puede manipular y te cambia 5 segundos te cambia un metro tranquilamente menos 5 segundos claramente bueno se sigue demorando la decisión yo una pregunta con todo acá en el momento hay una parte donde dicen lo cobramos yo creo que es eso lo que están si lo damos a plaza porque es necesario el partido y es mucho para plaza porque ya cuántas líneas están trabajando le llamaron al arquitecto ya no saben qué utilizar es mucho a ver o sea tiene que ser como decís vos Juan no infinas no infinas para estar riuando tanto porque ya están cuántos minutos hay que ver otro tema pero bueno se demora mucho bueno se va a revisar gol gol de plaza gol y plaza colón y apareció el nigeriano por dos apareció otra vez el once cristian évere el africano la manda guardar una jugada rápida se duerme la defensa del fene explicó habilitado le decíamos muy solo pero es un rayo es muy veloz el once y el moreno definió por arriba tocó notable ante la salida del arquero requena para poner el 2 a 0 en el arranque de la segunda mitad gustavo le decía se están demorando mucho yo le decía a éveres muy rápido y por eso alimentamos el optimismo la ilusión la esperanza de que se revirtiese la decisión de carlos barreiro que claramente le erró el primer asistente la historia es llevar de por medio plaza colonia le está ganando 2 a 0 al conjunto de fene cristian évere gol gustavo bueno un alivio para el equipo de plaza como decíamos cuando terminó el primer tiempo es muy rápido cuando demoran mucho justamente es porque algo pasó y acá pasó que estábamos viendo pero está claramente habilitado claramente habilitado medio cuerpo tiene habilitado lo estamos pudiendo observar y después una gran definición por arriba del arquero 2 a 0 segundo del ingeniano vamos a ver cómo ahora justamente administra estos minutos es el equipo de plaza colonia viene el centro al primer palo la sacan a medias ahora sí ahora sí la va a tener que terminar se viene la contra de plaza y le puede rematar y pica a Goyeni totalmente habilitado y le canta el tercero se va Goyeni y tiene a Franco Gainari por el medio está el arquero agazapado va Goyeni se va a jugar en la personal tocar al medio muchacho se la guarda ahora el arquero recupera a Goyeni dispara a Goyeni Goyeni de plaza colonia Goyeni en plaza colonia apareció con Matías Goyeni el trece para liquidar el partido para poner cifra definitiva de plaza colonia tres Pérez uno Goyeni marca el tercero la personal el árbitro del encuentro dice que se ha terminado el partido triunfo victoria para el conjunto colombiente aquí a Goyeni marcó el tercero se iba en mano a mano con Franco Gainari cuando decíamos que terminara el partido se jugó la personal el arquero que lo subió que hicimos tocar al medio se la jugó Goyeni y definió y puso el tres a uno ha ganado plaza colonia plaza colonia tres bueno la verdad un partidazo en lo emotivo en lo que fue una lucha de titanes un partido que realmente había que ateliarlo como se había que ateliar con el puntaje que se estaban jugando tanto Fénix como el equipo de plaza colonia tres puntos tenía plaza cuatro puntos tenía Fénix en una lucha de abajo un partido que estaba dominado por el equipo de plaza hasta que después vino ese gol del equipo del centro el equipo Fénix después fue una lucha lo fue llevando lo fue llevando contra las cuerdas y en definitiva se sacó un partido dicho jodido estos que lucha pero estos tres puntos realmente creo va dedicado para el plantel en sí porque tiene que haber pasado la semana como pasó después de un 5 a 0 de estar vaculeados de realmente estar muy vaculeados justamente que eso lo sufren tanto la familia lo sufren los jugadores lo sufren la gente que fue a Jardines y al Hipódromo porque no todo el mundo nosotros que estuvimos ahí también en las buenas y en las malas como se dice habitualmente sufriendo pero viendo al equipo de Plaza Colonia y hoy dejó la vida realmente en un planteo fuerte y duro que cuando hubo que jugar al fútbol jugó tuvo en el nigeriano Cristian Ebrez el mejor jugador de la cancha sin duda con esos dos goles y después a todos corriendo detrás de la pelota con una solidaridad bárbara se ve que se charló se conversó esto había que sacarlo como se hace en el fútbol sacarlo entre todos adelante nosotros ya vamos a ir ahora a estudios centrales y a la vuelta ahora mismo ya vamos a estar en los vestuarios Juan ¿no? exactamente hacemos una pequeña pausa después ya los vestuarios el vestuario ganador de Plaza Colonia por 3 a 1 frente a Fénix y un paso una gran victoria muy merecida y muy necesitada muy justa para el conjunto coloniense pausa y ya venimos Plaza Colonia 3 Fénix 1 buen amanecer